Muy buenas, ¿qué tal? Te saluda como siempre Fernando Muro. Hoy, en este vídeo, te voy a enseñar la famosa herramienta red social Pinterest y te voy a decir para qué sirve tanto a nivel personal como para una empresa. Por lo tanto, presta mucha atención porque ya verás cómo esta red social nos puede ayudar muchísimo. Pero lo más importante es que compartas este vídeo si luego te ha parecido interesante y a su vez que te suscribas a mi canal y actives la campanilla por aquí para que recibas muchos más vídeos como este. ¡Y comenzamos! Pinterest es una red social en la que puedes pinear las mejores imágenes y vídeos de la web. Uno de sus principales ventajas es que puedes organizar el contenido en tableros como si de carpetas se tratase. De esta manera, puedes crear un tablero para tus frases favoritas, otro para lugares que quieres visitar, ideas para tu boda e infinidad de cosas. Las opciones son infinitas. Sin embargo, aunque puede ser muy entretenido a nivel personal, también puede ser muy útil profesionalmente. Puede ayudar a tu negocio. Pinterest es una de las redes sociales más utilizadas por las mujeres. Así que puede ser interesante sumergirse en este mundo de Pinterest. Para comenzar, entra en su página web y crea una cuenta. Para ello, puedes elegir entre usar la cuenta de Facebook o crear una cuenta con tu correo electrónico. Elige la que prefieres y sigue las instrucciones de registro. Para continuar, si introduces tu correo electrónico, tendrás que confirmarlo haciendo clic en el enlace que te enviarán a dicho correo. Si lo prefieres, puedes usar Pinterest en tu móvil con la aplicación para Android o para Apple. Lo primero que tienes que hacer, lógicamente, es editar el perfil. Una de las primeras cosas que deberás hacer al entrar en Pinterest por primera vez es, como he dicho, editar el perfil, porque tiene un sentido común. Para ello, haz clic sobre tu nombre y se te abrirá un menú despegable de opciones. Selecciona tu perfil y tus pines. En la descripción de tu perfil, que seguramente tengas vacía si no has entrado nunca, encontrarás dos iconos. Selecciona el del lápiz para comenzar. Se te abrirá una nueva ventana en la que podrás indicar tu nombre y apellidos, cambiar tu avatar o tu foto de perfil y escoger tu nombre de usuario como tú quieras ponerte en Pinterest. Tu nombre de usuario se utilizará para tener una URL personalizada, de tal manera que puedes entrar a tu perfil con esa dirección única que es más fácil de recordar. Puedes escribir también una pequeña descripción o biografía, tu ubicación y sitio web. A la derecha del mismo aparecerá si está verificado o no, aspecto del que hablaremos a continuación. Lo segundo que tienes que hacer es verificar tu página web. Verificar un sitio web en Pinterest es mucho más fácil de lo que tú puedes creer. Para ello, introduce tu página web en el campo correspondiente cuando vayas a editar tu perfil. Haz clic sobre Verificar el perfil del sitio web para comenzar con el proceso. Una de las principales ventajas que te aporta tener un sitio web verificado es que la página web aparece en los resultados de búsqueda. Fíjate qué estrategia. Haz clic en Descargar archivo de verificación para subir el archivo a tu web. Puedes subirlo cómodamente a través de tu FTP. Si no sabes muy bien cómo hacer, puedes verificarlo con una metaetiqueta. Pinterest te proporcionará un código que tendrás que pegar en tu página web para verificar que efectivamente tú eres el administrador. Pulsas sobre Completar, Verificación y una vez hayas terminado, estás verificado. Cuando entres en tu perfil verás que aparece un signo de verificación junto a la página web. Si eres una empresa, esto te puede ayudar para que los usuarios sepan que se trata de una cuenta oficial de empresa. Lo tercero que tienes que hacer es crear un perfil de empresa. Si eres una compañía, una buena práctica para tu negocio, puede ser crear un perfil de empresa en Pinterest. Puedes elegir entre dos opciones, crear una cuenta nueva o convertir una cuenta existente. Sea como sea, los usuarios verán tu perfil en Pinterest de la misma manera que un perfil personal, ya que no hay diferencias visibles. Sin embargo, sé que tienes acceso a algunas ventajas para empresa, como un posicionamiento SEO optimizado. Lo primero que tendrás que hacer es elegir qué tipo de empresa eres, pudiendo elegir entre una gran variedad de opciones, figura, como pública, negocio local o marca. Rellena los datos de la misma manera que rellenarías los datos de un perfil normal y es tan fácil como eso y ya tienes la cuenta de empresa en Pinterest. Lo cuarto es busca amigos en Pinterest. Para ello tienes que conectar tu cuenta de Facebook con Pinterest, bien porque te hayas registrado con ella o porque lo hayas conectado manualmente. Si no lo has hecho, puedes sincronizarla haciendo clic en configuración. Lo quinto es buscar contenido para pinear. Una vez que tengas tu perfil completado, ya tienes todo listo para empezar a pinear. Para ello puedes buscar contenido para pinear de distintas maneras. Una de ellas consiste en usar su buscador. Introduce los términos que quieras y navega por los resultados a encontrar algo que te guste, como por ejemplo decoración o manualidades. Además, puedes filtrar tu búsqueda para que te muestre pines, tableros o personas. En la parte superior izquierda. Puedes elegir mostrar todos los pines o buscar los tuyos únicamente. Además, si buscas una receta, puedes filtrar los resultados para que muestre todos o solo vegetarianas, veganos o sin gluten. Otra de las formas en las que puedes buscar pines es utilizar las categorías de Pinterest. Puedes acceder a ellas haciendo clic sobre el icono que encontrarás junto en el buscador. Lo sexto sería, comienza a pinear. Cuando encuentras algo que te gusta, haz clic sobre el pin y te aparecerá un montón que dice PIN IT. Si te gusta pero no quieres compartirlo, puedes pulsar sobre el corazón. Similar a un me gusta de Facebook. Cuando hayas hecho clic sobre el pin IT, se te abrirá una nueva ventana similar a esta. Aparecerá el último tablero en el que hayas pineado, si lo has hecho alguna vez. Y a la descripción que venían por defecto en el pin que puedes modificar a tu gusto. Si marcas las casillas de publicar en Facebook y publicar en Twitter, el pin se compartirá también en tus redes sociales. Ten cuidado porque la siguiente vez que pines, aparecerá marcado también y tendrás que desactivarlo manualmente si no quieres compartir siempre por Facebook o por Twitter. Lo séptimo sería, sube un pin desde tu ordenador. Otra forma de penear es subir contenido que hayas encontrado fuera de Pinterest. Ya sea porque tienes el archivo dentro de tu ordenador o lo hayas encontrado en una página web y lo quieres subir a Pinterest. Subir un pin es muy sencillo, solo tienes que hacer clic en el botón y elegir la opción que prefieras. Cuando digo clic en el botón es darle a un más. Lo octavo que tienes que hacer es añadir el botón al pin IT. Si has encontrado una imagen en la web que te haya gustado y la quieres compartir por Pinterest, puedes copiar su URL y subirla con la opción que hemos comentado en el paso anterior. Pero será mucho más fácil con el botón PIT IN. Con este botón podrás subir cualquier imagen que veas en la web sin necesidad de entrar en Pinterest. ¿Qué tenemos que hacer luego? Crear un tablero en Pinterest o un tablero que ya esté secreto. Una forma de crear un tablero en Pinterest es al seleccionar el tablero que quieres pinear un contenido. Además de la lista de tableros que tienes, también podrás escribir el nombre de un nuevo tablero y hacer clic en crear. Si lo que quieres es crear un tablero secreto en Pinterest, nadie más podrá verlo solamente tú. Puedes hacerlo al final de tu perfil de Pinterest. También puedes convertir cualquier tablero en secreto si lo editas. Para ello, abre el tablero que deseas y haz clic sobre editar tablero. Podrás cambiar su nombre, descripción, categoría y demás cosas. Selecciona sí y lo mantendrás en secreto para convertir cualquier tablera en secreto. Además, aunque nadie pueda verlo públicamente, sí lo que puedes compartir con las personas que quieres por correo electrónico. Si estás asciendiendo a una lista de regalos, por ejemplo, puedes invitar al resto de personas por correo electrónico para que puedan ver tus ideas. En el apartado de quién puede agregar mis pines, introduce el email y haz clic en invitar. Crear un tablero también lo puedes hacer de una forma grupal. Un tablero en grupo. Un tablero en grupo o grupal es aquel que puede pinear contenido varias personas. Puedes saber si un tablero es grupal, si ves que hay un icono con tres personas en la parte superior derecha. Y además, si lo abres, verás que aparece que contribuye más de una persona. Para crear un tablero grupal en Pinterest, basta con escribir el nombre o correo electrónico de las personas en el apartado de quién puede agregar pines. Dentro, lógicamente, de editar perfil. Una vez que hayas aceptado tu invitación, aparecerá como pineadores del tablero y además el icono de tablero grupal se mostrará en él. Luego también puedes consultar tus notificaciones. Como en todas las redes sociales, podrás recibir notificaciones acerca de tu actividad de Pinterest. Podrás acceder a ellas en la parte superior derecha junto a tu nombre. El icono se pondrá en rojo con el número de notificaciones que tengas en ese momento. Recibirás notificaciones acerca de nuevos amigos que se unan a la red social y nuevos seguidores. Si alguien ha agregado tu pin o si lo ha dado un me gusta, por lo tanto, fíjate qué notificación puedes recibir. También puedes elegir qué notificaciones por correo electrónico quieres recibir. Para ello, accede a la configuración de Pinterest y selecciona notificaciones por correo electrónico. Añade lugares a tus pines. Una de las últimas funcionalidades de Pinterest es añadir lugares a tus pines. De esta manera se podrán situar tu pin en un mapa. Para ello, selecciona un tablero de tu perfil y haz clic en editar. A continuación, marca la opción de agregar un mapa. Y haz clic en guardar cambios para poder pinear lugares en ese tablero. Para agregar un pin al mapa, busca el que quieras añadir y haz clic sobre agregar al mapa. Teclea la dirección o nombre del lugar que quieres añadir. Utiliza los lugares de Force Quick y haz clic en crear mapa. Cuando entras al tablero o al pin, el lugar aparecerá situado en el mapa. Otra opción que puedes hacer es agrega Pinterest a tu sitio web. Si accedes a tu perfil, verás en la parte inferior derecha de tu biografía, hay dos botones. Selecciona el de la izquierda, que pone, que está entre conceptos menor o mayor que, para agregar Pinterest a su sitio web. Se atreverá una nueva ventana en la que podrás copiar el contenido y pegarlo en su sitio web. Sin embargo, si quieres tener un widget de Pinterest personalizado, puedes hacer al widget de Builder de la red social. Podrás modificar los aspectos del widget a tu gusto y también elegir otros tipos de widgets de un tablero, de un pin, botones de Pinterest, para luego colocarlo en tu página web de WordPress. También puedes acceder a las estadísticas de Pinterest. Una de las ventajas de agregar un sitio web a tu perfil es poder ver las estadísticas en Pinterest. Para ello, selecciona análisis en el menú desplegable. Podrás ver gráficos con la actividad de tu página web, pines, repines, clic, impresiones, alcance. También podrás seleccionar qué periodo de tiempo quieres consultar en las estadísticas. Haz clic sobre la fecha y se te abrirá un mapa con las distintas opciones. Y también puedes organizar tus tableros. Organizar tus tableros en Pinterest es muy sencillo. Solo tienes que arrastrarlos al lugar que quieres y así podrás cambiar su orden según te parezca. Además, otra de las cosas que puedes personalizar en tu perfil de Pinterest es la portada de los tableros. Para ello, pasa el ratón por encima de la portada del tablero y haz clic en cambiar portada. Podrás desplazarte por los pines de tu tablero con las flechas de izquierda y derecha hasta que encuentres uno y te gusta. Una vez que lo hayas encontrado, muévelo por el cuadrado hasta que consigas el encuadre perfecto. Y una vez lo hayas conseguido, haz clic en guardar cambios. Y ahora te voy a contar las 5 ventajas de usar Pinterest en tu empresa. La primera ventaja es estar cerca de tus clientes. El objetivo de implementar una red social media para empresa es estar en contacto con tus clientes y crear mucho más engagement con ellos. La idea no es llevar sus tablones de imágenes bonitas y más. Transmite mensajes por medio de tus imágenes. Puede hacer algo de trabajo creativo y original que es mucho más efectivo. De esta forma, tu contenido ganará más difusión y será más fácil que se viralice. La segunda ventaja es personalización de marca. La ventaja de algunas de las redes sociales media es que puedes utilizar la originalidad tanto como desees y sacar ventajas de ello. En esta red social puedes utilizarla para mostrar que tu marca es humana tal y como tus clientes. Postea fotos de los empleados de tu empresa, así como imágenes acorde a las fechas del mes, como días festivos, en especial si estas aportan algo a tu marca. La tercera ventaja sería atractivo visual. Esta es la gran ventaja de Pinterest para tu marca. El contenido visual es más rápido de procesar y causa un impacto mayor de forma casi inmediata. Por supuesto que detrás de cada imagen hay un trabajo minucioso de diseño y quizá de redacción. De cualquier forma, es más fácil llegar a la mente del cliente de forma gráfica. La cuarta ventaja sería tráfico a tu sitio web. Estar en una red social tiene un objetivo en tu estrategia. No pueden faltar estas plataformas porque es de esta forma como consigues usuarios que visiten después tu sitio web. Se convierten en contactos, en lead y luego en clientes, en futuros clientes. Esta red social es perfecta para crear ese tráfico que ya es muy atractivo y dinámico. Y la quinta ventaja es apoyo a tu e-commerce. Es verdad que no puedes implementar una tienda online. Es esta red de social media y cerrar ventas en ella. Sin embargo, puedes aprovechar su alto valor visual para postear tu catálogo de productos y empiezas así el proceso de venta de tus clientes. Bueno, como has podido ver en muy pocos minutos, te he explicado qué es Pinterest y para qué tienes que usar Pinterest. Por lo tanto, de una forma extensa, te he dado todos los detalles para que tú empieces a crear Pinterest, tanto a nivel personal como para tu empresa, para que empieces a sacar jugo a los beneficios de esta red social Pinterest. Si te ha gustado el vídeo, lo que siempre digo, compártelo para que ayudemos a infinidad de personas. A su vez, dudas, me las preguntas aquí abajo en la descripción que yo te la voy a responder gustosamente. Haz clic aquí arriba en la tarjeta donde tengo otro vídeo donde hablo de Pinterest, por lo tanto, haz clic por aquí arriba en la tarjeta. Y lo más básico es que te suscribas a mi canal, que actives la campanilla para que recibas todos los vídeos que hago todas las semanas y nos seguimos viendo en muchos más vídeos. ¡Hasta luego! ¡COAN! ¡Quién! ¡Gracias! ¡ hallo!